Eres el amor Un sueño vuelto realidad La noche a tu lado es como el día Y el mundo con tanta claridad Tu amor me brilla por las noches frías Tú eres mi otra mitad Abre la puerta y déjame entrar Viajaremos a otro mundo Nadie nos podrá encontrar Abre la puerta y déjate amar Hace tiempo te buscaba Hay tanto que te quiero dar Tú eres el amor de mi vida Hay tanto que yo te quiero dar Eres tú mi fantasía Un sueño vuelto realidad La noche a tu lado es como el día Y el mundo con tanta claridad Tu amor me brilla por las noches frías Tú eres mi otra mitad Abre la puerta y déjame entrar Viajaremos a otro mundo Nadie nos podrá encontrar Abre la puerta y déjate amar Hace tiempo te buscaba Hay tanto que te quiero dar Y te quiero dar Eres en la puerta y déjame entrar Música Gracias por ver el video